Hola, hola, ¿qué tal amigos? Traemos nuevamente set virtuales para ustedes y en esta ocasión traemos un set virtual de pie. Obviamente este de pie es un plano americano y hablamos de plano americano la toma que va del personaje de las rodillas hacia arriba. Este es lo que llamamos un plano americano. Sin embargo, aunque tiene las cuatro opciones de zoom, tiene una opción que ya viene configurada con 1.5 en el zoom para que usted pueda moverlo un poco más cercano y pues esto ayuda a que el personaje pueda tener otra opción y distraer un poco la atención y los televidentes. No se aburran de ver solo un plano quieto. En esta ocasión usted lo puede hacer. Obviamente pues también lo puede hacer de acercamiento. Yo lo estoy haciendo aquí de corte o lo puede hacer mucho más lento. De esta manera usted puede trabajar. Bien, es una forma diferente de hacer televisión y esperamos que ustedes puedan acercarse a nosotros para que puedan adquirir nuestros sets virtuales. De esta manera usted cada día va transformando la forma de presentarse o de presentar sus programas de televisión. También queremos decirle a nuestros amigos que se acercan. Nos han preguntado por Stinger. Hemos subido una buena cantidad y hace poco subimos uno. Simplemente revisen las listas debajo de este video. Las listas de reproducción de sets virtuales. Hay dos. Y allí encontrarán ustedes más Stinger que pueden ser útiles. El último que subimos fue de un balón de fútbol y fue bastante recibido muy bien. A la gente le gustó. Esperamos que usted también pueda entonces conseguir los demás. Aquí como ustedes vieron, yo hice dentro de la configuración, hice un zoom muy lento. Se fue sacando muy lento y por ejemplo aquí lo volví a dar. Ahora lo voy a hacer en 30 segundos. Él se va a ir dando zoom. De esta manera también usted puede trabajar cuando tenemos un plano tan quieto como este que es de pie y no tenemos más opciones de zoom, sino que sería un solo plano. Bueno, entonces usted de esta manera puede ir sacando el zoom y en el setup dar 30 segundos y él se va acercando poco a poco, poco a poco o poco a poco se va alejando. Ahí por ejemplo está el plano cerrado en 1.5 de zoom y van a ver que dentro de 30 segundos, esperamos un poco, él se ha alejado y se ve el plano abierto que corresponde a este set virtual. Bien, queridos amigos, no nos resta más que decirles que ahí abajito, encuentran en la descripción del video, aparece el nombre debajo del video, siempre véanlo en un PC, véanlo en YouTube. Ahí aparece el nombre y si no puede ver mucho de la información, donde aparece el precio, donde aparece cómo pagar, le da mostrar más y ahí está el resto de la información que corresponde para que usted pueda comunicarse con nosotros. Bien, no siendo más, pues sencillamente les invitamos a que nos sigan en las redes, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para que sepan cuándo hemos subido un video y también a los amigos que se unen a los grupos de usuarios de Vmix en el internet, en el Facebook. También allí usted podrá encontrar herramientas y si usted tiene alguna duda puede preguntarlo en los diferentes grupos. Los invitamos a que se unan y esperamos comunicarnos muy pronto. Recuerden que se comunican conmigo por el Facebook, ahí ustedes fácilmente pueden hacerme todas las preguntas que quieran y yo les puedo enviar como respuesta a sus dudas, quizás capturas de pantalla o simplemente la respuesta a lo que usted quiere saber. Bien amigos, hasta pronto. Gracias.